Detienen en Costa Esmeralda integrantes de una banda de asaltantes que operaba sobre todo en los municipios de Tecolutla, Nautla y Vega de la Torre. Esta banda de asaltantes de autobuses foráneos de pasajeros que opera en la carretera federal 180 en los municipios de Tecolutla, Nautla y Vega de la Torre ya fue desmembrada. Un integrante fue detenido por la policía del estado destacamentada en Costa Esmeralda. Se trata de Raúl García Pérez de 28 años de edad, originario del municipio de Nautla. Fue señalado por agraviados. Uno va hacia el chofer, lo amenaza con una pistola y a la hora que él corta cartucho los demás asaltantes salen del autobús de sus lugares para empezar a asaltar a todas las personas. En mi caso me quitaron mi bolsa y empezaron ahí a echar el dinero de los demás pasajeros. Son tres personas que ni siquiera se tapan la cara, solamente uno utiliza un pañuelo. Temen que el resto de la banda continúe atracando. Carlos Carlos Romero, Noticieros Televisa.